¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? Espero que se encuentren de lo mejor aquí imagen con ustedes en un video más de The Consequence, el segundo DLC de Evil Within. Y venga chicos, vamos a continuar que ya en el último capítulo nos estamos acercando en el último episodio o en el pasado, el capítulo anterior, nos estamos acercando ya al final de esta aventura de Kidman. Ya hemos regresado ahí al parecer al Hospital Beacon y nos hemos estado dando cuenta de que Mobius nos plantó una trampa siempre, ¿verdad? Así que venga, vamos a continuar chicos y espero que disfruten el video de hoy que al parecer este será el último capítulo de esto, no estoy seguro, ¿verdad? Pero espero que sí, ya estamos muy cerca del final o es lo que me parece. Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Todo está cerrado Venga chicos y espero que disfruten El video de hoy Y como les digo Nos aproximamos cada vez más al final Aquí hay algo Vamos, vamos, vamos Y fragmento de carta 8 chicos Venga, conseguimos la carta A ver, vamos a ver que decía Esto de la carta A ver como va esto Esto parece que va así Venga y luego esto Va aquí, aquí Esto va acá Esto va aquí Esto va aquí Esto está aquí Esto parece que va acá Venga Y ya la completamos chicos Segunda carta rota Esta máquina Este sistema He vuelto a nacer dentro Y volveré a nacer de nuevo Todas las personas que entren en contacto Con el sistema STEM Llevarán mi semilla dentro Os iré corrompiendo por partes Os iré consumiendo Imagina un mundo en el que Con solo una mirada Podré acceder al siguiente Como dijiste Soy un fantasma Pero ahora puedo entrar En vuestros cuerpos El hombre de Mobius Vino hace tiempo Buscando un poder Y tú Kidman Aunque escapes Dejaré mi sello En ti Igual que lo dejé en él Uh, o sea que Él es Rubik O Rubik Lo está controlando A él Aquí Esto Está cerrado Me falta uno De los diarios Del doctor Eso ¿Dónde lo podemos conseguir? Ya No creo que nos falte Mucho chicos Porque Esto era el final De la aventura Aquí Con Sebastián Si lo recuerdan Esto Enda aquí Aquí hay algo Están llegando Están llegando En la distancia No puedo hablar Para aquellos Desafortunados Están Pero como siempre Dice El final De los diarios Justifican El De los diarios Finalmente Mobius Verá que Yo soy uno de sus propios. Robin me es solo un espíritu. Yo soy su salvador. Su plan no es nada sin mí. Ahí, ese pitido, eh. Venga, armado hasta los dientes. Vengan, perros. Oh, oh. Vamos, 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 vamos. Carga. Oh, rayos. Venga, bien hecho. You won't answer our questions. Is it out of fear? Fear is such a subtle thing. But when one experiences true fear is when they can be controlled. They can be molded. STEM is an abortion. A machine designed on the premise of fear. But in a sense, it is perfect for what we hope to achieve. You will be the first. You will bow under this fear, or you will die. You will serve as an example of what we will become. You will serve as an example of what we will become. All fighters. Here is Skipman. Leslie, wait! Don't go in there! This is me. I'm connected. Just like everyone else. I'm getting out of here. Here is Joseph. Leslie also. But Sebastian? Here is Kim. Here is Kim. Here is Kim. Here is Kim. Es hora de ponerle final a esto, ¿eh? Sebastian, salte de él. Sebastián, escúchame. Stop, tus intereses son los mismos que nuestros. Mira, entiendo. No eres solo un detección de la gente, y esto no es solo un niño ordinario. Te mataste a Josef y me mataste. Así que en este momento es suficiente para mi no confiar en ti. Si tienes un buen niño, así por qué me... No me importa más. Si tú sabes quién es este niño, si te sabes algo, sabes por qué no se puede vivir. Está mal. Es Rubik. Es el que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y ahora qué rayos? ¡Suscríbete! Te damos un orden y te fallaste ¡No! ¡Nunca de esto es real! ¡No eres real! ¡Quieres creerlo! ¡Pero estoy justo aquí! ¡Los un hermanos! ¡No! ¡Vamos con ti toda vez! ¡Esta mundo es un sueño! ¡Pero no te vais a más miedo! ¡Esto significa lo que poco entiendes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes que separarmos. ¡Sí, hermanos! ¡¿Nos podamos que te desvamos? ¡Nos nos pierdem! Cueñadito Cuidado Venga, perro Vamos, maldito Venga 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 Qué rayos Venga 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 Cuidado Venga 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 ¡Vamos a armarnos, chicos! ¡Venga! Es una pena, nunca verás lo que hemos hecho. ¡Ah, maldición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oh rayos, bueno Esto me sigue dejando con más dudas chicos O sea que la esposa de Sebastián Era de Mobius Oh rayos, si que tengo más dudas Y bueno Hemos llegado al final de este DLC Llamado de Consecuencias Amigos, espero que les haya gustado Ya lo saben La de favoritos, si les ha gustado esta serie chicos Este video Y no olviden dejar sus comentarios Que les ha parecido Les ha gustado, no les ha gustado Pues déjenlo aquí en la sección de comentarios chicos Venga, vamos a A detener esto y Venga, ganamos un trofeo chicos Modificación Al modo Kurayama Muertes totales 17 17 Oh rayos Bueno y les decía chicos Este, espero que les haya gustado Esta serie amigos Ya lo saben La de favoritos Y bueno Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos Series y novedades Que se vendrán muy pronto Aquí el canal Pues ya hemos terminado Por el día de hoy chicos Que espero que se encuentren de lo mejor Verdad Como siempre Y nos veremos En la siguiente serie En la siguiente aventura Aquí en el canal Hasta pronto amigos Hasta pronto amigos Hasta pronto amigos Hasta pronto amigos